Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Ahora si, los dueños del swing Pa' que sepa, un hijo Robert A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!